En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que fue la prueba de los hijos de los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. También, en nuestro estudio de la filosofía, hay que tener en cuenta que hay temas y hay personas. Pero como no se trata simplemente de llenarnos de contenidos, sino más bien de aprender a filosofar, quiere decir que la parte de la argumentación tiene una gran importancia para nosotros. Si hay algo que se puede esperar de un curso de filosofía, es que nos ayude a distinguir cuándo nos están diciendo mentiras, cuándo se está sacando una conclusión falsa, cuándo un razonamiento está incompleto o es tendencioso. La identificación de un buen razonamiento, la identificación de un buen argumento, es algo que se convirtió en una verdadera preocupación para Aristóteles. Y se suele considerar a este pensador como el fundador de lo que llamamos la lógica. Básicamente de lo que se trata es de descubrir cómo funciona el pensamiento cuando funciona bien, para ver cómo se puede construir un edificio. Es evidente que el conocimiento es como una especie de edificio, en el sentido de que unas cosas se apoyan en otras. Pues si el pensamiento, si el conocimiento es un edificio, entonces hay que ver que ese edificio esté bien estructurado y que no queden cosas mal apoyadas, porque quizás estamos avanzando y echando pisos hacia arriba y resulta que no hay bases suficientes y entonces todo se cae. Aristóteles pensó entonces que se necesitaba una herramienta para distinguir cómo funciona el pensamiento, es decir, el pensamiento correcto del pensamiento incorrecto. Y hay varias obras suyas que luego recibieron un nombre genérico, el nombre de órgano. Órgano en griego quiere decir herramienta o instrumento. Y yo creo que es interesante dar los nombres de esas obras, porque hoy son accesibles, por ejemplo, a través de internet, no son de tan difícil lectura y nos va a sorprender cómo muchas de las cosas que nosotros damos por hechas vienen en realidad de estas obras de Aristóteles. En concreto, lo que se llama el órgano contiene las siguientes seis obras. Las categorías o de las categorías que en latín llaman categorie, escrito con diptongo al final, A-E, categorie. Las categorías que básicamente es un estudio de cómo se utilizan los nombres. Por ejemplo, un nombre puede estar haciendo referencia a una sustancia, a algo que es, o puede hacer referencia a una distancia, o puede hacer referencia a una causalidad. Entonces es sobre el uso de las palabras. Luego hay otra obra que se llama Sobre la interpretación. Muchas veces se le cita por su nombre griego, Peri-Hermeneias, Hermeneias escrito con H, Peri-Hermeneias. En latín, De Interpretazione, que se escribe con un A-T, De Interpretatione, Sobre la interpretación, que es una de las grandes preocupaciones literarias, pero sobre todo filosóficas. ¿Qué quiere decir realmente un texto? Ese es el sentido de Peri-Hermeneias. Luego hay dos obras, que son las más propiamente lógicas, o sobre la lógica, que se llaman Los primeros analíticos y los segundos analíticos. En latín se les llama Analítica priora y Analítica posterior. En el libro que se llama Primeros analíticos, Aristóteles estudia el silogismo, como el camino firme para el razonamiento. Puede decirse que esa obra es absolutamente central dentro de este estudio. Los primeros analíticos, o Analítica priora en latín, Un silogismo es la manera correcta de sacar una conclusión a partir de unas afirmaciones anteriores. Siguiendo la comparación con el edificio, el silogismo es la manera adecuada de poner el siguiente piso sobre una base que ya se considera firme. Y si ya esa base está firme y se pone el siguiente piso, y ese también queda firme, entonces se puede poner otro y así sucesivamente. Entonces los primeros analíticos se interesan mucho. Luego hay otra obra que se llama Los segundos analíticos, en el cual habla sobre la demostración. Un silogismo podemos decir que es la manera correcta de poner por ejemplo un ladrillo dentro de la comparación con el edificio. Pero la demostración supone utilizar argumentos completos y eso es lo que él estudia en la obra de los analíticos posteriores. Uno no está hablando todo el tiempo en forma de silogismos. Entonces es necesario no detenerse únicamente en el silogismo sino ver cómo a partir de silogismo se escriben o se proponen argumentos. Eso es lo que él estudia en los analíticos posteriores. Llevamos cuatro obras, las categorías, la interpretación, analíticos, los primeros analíticos y los segundos analíticos. La quinta obra son seis. La quinta obra se llama la dialéctica. La dialéctica o mejor se llama tópicos y trata sobre la dialéctica. En latín la llaman tópica. Topos en griego quiere decir lugar. De ahí viene la palabra topografía. Es el identificar en un grafo, en un dibujo, las condiciones de un lugar. Topos es eso. También en matemática hay una rama avanzada, se puede decir que se llama la topología. También tenemos esa misma raíz en la palabra utopía. Utopía, esa U es una partícula privativa o negativa. Una utopía quiere decir lo que no está en ningún lugar, lo que no sucede en ningún lugar, pero se supone entre paréntesis que es deseable. Entonces, por ejemplo, Tomás Moro escribió una obra que se llama Utopía y una utopía es como un modo de organización de la sociedad que no sucede en ningún sitio, pero que puede servir de referencia a todas las sociedades humanas. Bueno, esa es la raíz topos. Entonces, un tópico es lo que se llama un lugar común. Él utiliza la palabra topos ahí en un sentido figurado. La obra llamada Tópicos lo que habla es de lugares comunes. Y de lo que trata esta quinta obra de la que estamos hablando es de afirmaciones que no son exactamente verdaderas con un ciento por ciento de certeza, pero que son probables. Porque en el discurso humano uno no habla solamente de cosas que son cien por ciento ciertas. Uno también habla de cosas que son verosímiles o cosas que son probables. En su obra Tópicos Aristóteles estudia ese tipo de cosas que son probables. Se suele decir que la obra Tópicos trata de la dialéctica. Hay que anotar que la palabra dialéctica ha tenido muy distintos usos a lo largo de la filosofía. Una cosa es la dialéctica en Platón, otra cosa es la dialéctica aquí en Aristóteles, otra cosa es la dialéctica en un escritor y filósofo muy posterior llamado Hegel. Entonces cuando uno oye dialéctica hay que saber que hay por lo menos unos tres o cuatro usos bastante distintos de esa misma palabra. Pero bueno, en todo caso estamos aquí haciendo el recuento de las obras de Aristóteles que tienen que ver con el pensamiento o con lo que nosotros llamamos lógica y lo que estamos planteando es que esta es la quinta de esas obras. La sexta y última que vamos a mencionar es muy interesante para nuestros propósitos porque lleva por título refutaciones sofísticas en latín la llaman de sofisticis elenquis las refutaciones sofísticas son una colección de argumentos falsos algo así como que en un manual de construcción de edificios haya toda una sección sobre edificios que se caen obviamente no para que la gente haga edificios malos sino para que aprenda a evitar los errores entonces para eso está esa obra que se llama las refutaciones sofísticas la palabra sofista es una palabra que estaba bastante en boga en la época de Aristóteles y mucho tiempo atrás en la época de Sócrates se llamaban a sí mismos sofistas palabra derivada por supuesto de Sofía que quiere decir sabiduría se llamaban sofistas una cantidad de maestros que pulularon especialmente en la época de Sócrates y que se consideraban a sí mismos como guías en la sociedad es difícil encontrar un equivalente moderno a lo que eran aquellos sofistas porque ellos tenían que ver con la vida pública con la política con la religión incluso probablemente con el arte estos sofistas se presentaban como especie de maestros de vida y ellos cobraban dinero vivían de eso pero su manera de argumentar era tendenciosa porque tenían como se puede decir hoy su propia agenda ellos querían llevar el agua a su molino y por eso sus argumentos muchas veces eran incompletos y sin embargo atractivos algo que es falso pero que es atractivo en el pensamiento algo que es convincente pero que no es válido eso es lo que se llama un sofisma entonces Aristóteles en esta sexta obra sobre las refutaciones sofísticas lo que quiere es ayudar a la gente a que evite lo que puede parecer convincente persuasivo pero que es falso esa obra yo creo que es de mucho interés por lo menos el tema que trae y una de mis grandes preocupaciones sería cómo actualizar ese tipo de conocimiento porque me parece que vivimos en una época donde la mentira campea y la mentira termina imponiéndose el ejercicio de evitar la mentira el ejercicio de desenmascarar un argumento falso creo que es bastante importante resumen lo que se llama órgano es una colección de seis obras de Aristóteles que empieza con las categorías luego sobre la interpretación los primeros analíticos los segundos analíticos los tópicos y las refutaciones sofísticas es bastante material todo ese material es difícil decir si corresponde o no corresponde ya a un conocimiento filosófico la mayor parte de los autores que conozco son de la opinión que Aristóteles veía todo esto como una especie de preparación para la filosofía pero sobre todo en lo que tiene que ver con las categorías es difícil saber si él está hablando de lenguaje hablando de razonamiento o hablando de la realidad porque como en las categorías hay que hablar del uso de las palabras del uso de los nombres entonces ¿cómo hablas de las palabras en referirte a lo que esas palabras significan en la realidad? o sea que hay discusiones entre personas especializadas en estos estudios hay discusiones sobre si las categorías en realidad son parte de la lógica o son más bien parte ya de la metafísica una de las obras centrales indudablemente de Aristóteles es precisamente la metafísica y en la metafísica Aristóteles vuelve a hablar sobre las categorías cuando Aristóteles habla de las categorías en la metafísica no repite exactamente la misma lista la misma clasificación de categorías que hace en su obra sobre las categorías entonces eso también supone un problema para los estudiosos que tan que tan fijo era ese conocimiento en Aristóteles es muy difícil de establecer antes de entrar un poco más en materia sobre la lógica quiero hacer un par de anotaciones ambas tienen que ver con el filósofo alemán Kant Emanuel Kant estudió con muchísimo detenimiento Aristóteles y él consideró que se podía llegar a una versión definitiva de las categorías para Kant para Aristóteles la lista de categorías da como 10 para Kant serían 12 12 categorías y se puede decir que así como en la metafísica de Aristóteles esas categorías probablemente número de 10 son algo así como lo más básico que se puede decir de la relación entre la palabra y la realidad así también en Kant el uso del término categorías es completamente esencial porque según Kant las categorías serían algo así como los modos que tiene nuestra razón para asomarse a la realidad es decir que en Aristóteles las categorías están en la realidad y nosotros las encontramos ahí para Kant las categorías están en nuestra razón y son la única manera posible de recibir lo que nos llega a través de los sentidos es una distinción que es interesante si en algún momento en estas charlas Dios nos permite llegar hasta Kant seguramente podemos precisar mucho más esto pero es muy interesante ese giro que se da entre Aristóteles y Kant porque corresponde a toda una tendencia que a veces se ha llamado giro antropológico mientras que Aristóteles ve las categorías en la realidad Kant cree que puede descubrir esas categorías en la razón humana el otro punto es que para Kant el órgano es decir este conjunto de obras de Aristóteles era algo así como una ciencia acabada yo creo yo creo que el pensador que más admiraba Kant era precisamente Aristóteles aunque en tantísimos aspectos son distintos y podríamos decir incompatibles Kant decía que la lógica había salido de las manos de Aristóteles ya completa es decir que esencialmente no había nada que agregar a la lógica aristotélica esa expresión o ese concepto de Kant ha dado para muchísimas burlas porque después de Kant la lógica especialmente en su expresión formal en lo que se llama cálculo proposicional en lo que se llama lógica de predicados y lógicas modales y muchos otros tipos de lógica pues por supuesto que ha crecido muchísimo entonces eso se suele tomar como una expresión exagerada Kant creía que ya estaba terminada la lógica y resulta que faltaba todavía muchísimo pero un momento un momento ahí hay que aclarar algo yo puedo ponerme a analizar como se construye el pensamiento válido y puedo analizarlo con unos recursos que son muy parecidos a los de la matemática por eso se habla de lógica matemática y puedo hacer todo un cálculo utilizando esos elementos de la matemática yo puedo hacer todo eso y por ese camino se puede llegar a un nivel altísimo altísimo de sofisticación probablemente los niveles más altos los vamos a encontrar en lógicos matemáticos como un hombre llamado Alfred Whitehead u otro llamado Bertrand Russell gente que llegó a unas alturas de sofisticación impresionantes en eso de tomar elementos de pensamiento y ver cómo se puede hacer toda una especie de álgebra y luego toda una especie de cálculo sí todo eso se puede hacer pero es que el hecho de que se pueda avanzar tanto en ese cálculo no necesariamente implica que seamos mejores lógicos es decir la lógica para Aristóteles tenía una función específica de lo que se trata es de no perder de vista la relación con el lenguaje natural de lo que se trata es de ver cómo se puede pensar mejor y cómo se puede reconocer mejor en la expresión del pensamiento según sucede entre seres humanos entonces a mí me parece que si hay algo de razón en la frase de Kant en el sentido de que Aristóteles llevó la lógica a un nivel muy alto de madurez vamos no vamos a decir que está perfecta pero sí a un nivel altísimo de madurez ¿por qué lo digo? porque si tú entiendes por lógica analizar todo lo que se puede analizar de cómo se articulan unos pensamientos con otros por supuesto que la lógica no quedó acabada con Aristóteles y por supuesto que puede seguir avanzando en la línea de Whitehead o de Russell y de muchos otros tú puedes seguir por ese camino hay un dominico polaco de apellido Bohensky que tiene un libro gruesísimo sobre lógica todo en términos de lógica matemática y cálculo y álgebra todo eso se puede hacer y cuando uno compara la lógica de Bohensky con lo que plantea Aristóteles en sus seis obras uno dice Aristóteles estaba atrasadísimo pero la lógica de Bohensky el libro ese lleno de álgebra para la lógica ¿ayuda a pensar mejor? esa es la pregunta ¿y qué es ayudar a pensar mejor? ayudar a pensar mejor es aprender a reconocer la falsedad o la verdad en el discurso eso era lo que pretendía Aristóteles yo creo que esto tiene mucha importancia por lo menos para mí tiene un interés personal muy grande y es que cuando se introdujeron los estudios de lógica dentro de la formación de los sacerdotes y esto quiere decir que yo también tuve que estudiar lógica en su momento cuando se introdujeron esos estudios la motivación era la de Aristóteles es decir la motivación era ¿cómo hacemos para razonar mejor? para expresarnos con mejor lógica pero luego resulta resulta una cantidad de estudios en la línea de lógica matemática cálculo proposicional y en esa línea que yo llamo algebraica y en esa línea que es la de Bohensky de Whitehead y de Russell ¿y a qué horas aprende el seminarista o aprende el sacerdote a expresarse con mayor verdad y a denunciar mejor la mentira? pues no lo aprende entonces ese tipo de lógica que puede tener su interés por supuesto que lo tiene sobre todo para los especialistas y los académicos ese tipo de lógica muy muy elaborada que es sobre todo una especie de álgebra se puede considerar más avanzada en el sentido de que se elabora más la materia pero no se logra mejor la finalidad y lograr mejor la finalidad me parece a mí que es mucho más importante entonces creo que esta anotación es clave la verdadera lógica y esta es la postura que quiero defender la verdadera lógica es sobre todo lo que quería Aristóteles que fuera es decir reconocer argumentos sólidos y evitar falacias sofismas paralogismos todo aquello que tiene apariencia de verdad pero que es un engaño ese es el propósito de la lógica y a eso debemos apegarnos considero yo esto significa que en vez de perdernos en el análisis de como se articulan unos símbolos con otros símbolos y como se hace toda esa álgebra para propósitos más vitales y más existenciales que creo que son los propósitos de la mayoría de nosotros para esa clase de propósitos lo que necesitamos no es tanto ese tipo de álgebra sino necesitamos la articulación permanente con el lenguaje natural es decir necesitamos aprender a reconocer estructuras pero a reconocerlas en el lenguaje real que hablan las personas reales eso quiere decir que la articulación entre lenguaje natural y estructura lógica es de máxima importancia porque en ese reconocimiento de estructuras lógicas es donde se puede dar una verdadera aplicación a lo que se estudia en lógica para el reconocimiento de lo que es verdadero o de lo que es falso es decir que para nosotros lo fundamental va a ser la distinción entre la estructura y el contenido la capacidad de tomar un discurso real real significa como acontece en la sociedad como acontece en la política como acontece en la publicidad como acontece en los negocios como acontece en la literatura como acontece en la evangelización es tomar un discurso un discurso es lo que las personas están diciendo lo que está modulando y modelando la sociedad humana es tomar ese tipo de discurso y en él poder distinguir estructura y contenido para mí el verdadero estudio de la lógica es ese poder tomar discurso humano ya sea político literario de publicidad de religión de literatura tomar discurso humano y en él distinguir estructura y contenido y luego en la estructura descubrir si hay validez y en el contenido si hay verdad es decir que el análisis de un discurso supone separar estructura de contenido supone mirar si la estructura es válida y mirar si el contenido es verdadero para ver casi se podría hacer como una especie de ecuación juego con las palabras evidentemente hacer una especie de ecuación la verdad de un discurso es igual a la suma de dos cosas una estructura válida y un contenido verdadero el contenido puede ser verdadero pero la estructura puede ser tramposa entonces hay que mirar hay que mirar si eso es lo que está sucediendo bueno como aprende uno a distinguir la estructura de un discurso de su contenido hay que reconocer que la tendencia natural es a quedarse en el contenido si una persona me está hablando de la muerte pues el pensamiento de la muerte es bastante fuerte me impacta me interesa me aterra me preocupa me produce empatía si una persona está hablando de su cabello pues supongo que se está hablando con alguien que le interese ese tema o le está compartiendo sus historias cotidianas por ejemplo a una amiga pues se supone que a esa amiga eso le produce algún grado de interés o de cercanía o de empatía si está hablando de una multa en un accidente de tránsito o por un exceso de velocidad o por alcohol entonces se supone que eso interesa los 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 contenidos nos interesan para hacer la separación entre estructura y contenido se requiere entonces un esfuerzo nosotros decíamos en algunas de las sesiones anteriores que el estudio de la filosofía siempre requiere esfuerzo porque siempre requiere una toma de distancia por eso tenemos aquí en el tablero tres ejemplos de discursos es decir pedazos de lenguaje humano fotografías del lenguaje humano tal como acontece fieles a nuestro propósito sobre lo que queremos de la lógica nos interesa demasiado ver cómo se puede pasar del lenguaje humano tal cual sucede al lenguaje más formal es decir al que se preocupa de las estructuras y las analiza lo primero que tenemos aquí está tomado como de un salón de clases el enunciado de un silogismo típico todo hombre es mortal Sócrates es hombre Sócrates es mortal la segunda el segundo ejemplo que tenemos es como una conversación que pueden tener quizás dos amigas que se encuentran por allá en la recepción de un edificio están entrando a trabajar y entonces la una le cuenta a la otra cuando me corto el cabello en una nueva se me daña ayer era la luna nueva y me lo corté como crees que quedo dice ella una pieza de discurso que ya no sucede en un salón de clase y estos son dos amigos que están conversando en la sala de la casa le dice el uno al otro si te agarran con grado 3 de alcohol te ponen multa de 28 millones el otro comenta pues me agarraron y si tenía grado 3 y el otro le dice bueno ya sabes lo que viene que son estos tres ejemplos son fotografías del lenguaje humano son piezas de lenguaje humano discursos esto es lo que nosotros llamamos discurso y lo que queremos ver es que tienen en común estos discursos como podemos encontrar en ellos una estructura porque uno presiente uno considera que si hay algo que hay en común evidentemente el problema del alcohol la historia del cabello y la mortalidad de Sócrates son contenidos muy distintos los contenidos son distintos quizás a uno le puede interesar muchísimo sobre todo si tiene que conducir en Colombia en estos días le interesa muchísimo el tema del alcohol pienso yo que el tema del cabello pues le va a interesar a muchas menos personas pienso yo que la mortalidad de Sócrates o de otras personas pues tendrá también su propio grupo de gente al que le pueda llamar la atención los contenidos son muy distintos pero hay algo semejante y en la búsqueda de lo que es semejante es donde aparece la búsqueda de una estructura que es lo semejante dentro de estas piezas de discurso que son tan distintas eso es lo que nos interesa y lo que observamos en los tres ejemplos es que en cada uno de ellos se dan como tres pasos es decir hay una primera afirmación hay una segunda afirmación y luego hay una conclusión en el primer ejemplo todo hombre es mortal es una afirmación Sócrates es hombre es una afirmación y de ahí se saca una conclusión Sócrates es mortal lo mismo aquí cuando me corto el cabello en luna nueva se me daña esa es una primera afirmación ayer era luna nueva y me lo corté esa es una segunda afirmación y es evidente la conclusión aunque no está escrita la conclusión es implícita la conclusión es se me daño el cabello evidentemente entonces también aquí tenemos tres una afirmación general una segunda afirmación que es particular y luego una conclusión uno también se da cuenta de cómo va funcionando esta estructura no estamos diciendo que todo razonamiento válido tenga que funcionar o tenga que ir en esta línea estamos diciendo que este es un ejemplo de un razonamiento válido y lo estamos utilizando pues porque es muy sencillo y porque nos ayuda a hacer la diferencia entre contenido y estructura lo mismo sucede aquí una afirmación general y luego tenemos una afirmación particular me agarraron tenía grado 3 y luego viene la conclusión que tampoco está escrita la conclusión es te viene encima una multa de 28 millones entonces uno empieza a ver que hay una estructura esa estructura se le puede poner muy diversos contenidos ya no resulta tan difícil pensar en otros ejemplos por ejemplo uno podría decir todos los árboles tienen hojas suponiendo que eso se pueda afirmar así tengo un árbol en mi jardín que tiene mi árbol tiene hojas es lo mismo es decir se puede multiplicar los ejemplos una vez que uno ha percibido cuál es la estructura fundamental los ejemplos se pueden dar por montones pero sigamos analizando esa estructura dijimos que tiene tres partes primero van dos que sirven como de base y luego viene una que sirve como de conclusión las que van primero se les llama tradicionalmente premisas una premisa literalmente esa palabra viene de latín quiere decir lo que va de primero el verbo mito mitere quiere decir enviar y premisa quiere decir la que se ha mandado primero entonces las dos premisas son como los dos antecedentes y luego viene la conclusión pero además me doy cuenta de otra cosa que el primer antecedente es algo general el segundo antecedente es algo particular y la conclusión es algo particular eso también me llama la atención es parte de la estructura todavía puedo observar otro detalle si yo miro esta primera frase todo hombre es mortal veo que alude como a una colección es una afirmación que va al conjunto de los seres humanos y puedo reconocer que en el segundo ejemplo también hay una colección pero la colección aquí no es la colección de cabellos ni la colección de personas o de mujeres la colección aquí es una colección de eventos es el número de veces que esta persona se ha cortado el cabello en una nueva esa es la colección que está aquí pero hay una colección y la primera premisa que la podemos llamar la premisa mayor se está refiriendo a toda esa colección fíjate como poco a poco vamos encontrando la estructura la premisa mayor dentro de este tipo de razonamiento la premisa mayor es una afirmación sobre una colección aquí también hay una colección si te agarran en grado 3 te ponen multa de tantos millones esta también es una colección porque resulta que se refiere nuevamente a eventos se refiere a lo que sucede con las personas que puede ser la misma persona o distintas personas las personas que caen dentro de esta condición tener grado 3 de alcohol entonces la estructura la estructura con la que esto funciona es una afirmación general y ya sabemos que quiere decir general la premisa mayor es una afirmación que apunta a una colección o un conjunto y la premisa mayor dice que todos los miembros de ese conjunto tienen una determinada característica en este caso todos los miembros de esta colección son seres humanos y todos son mortales en este caso todas las veces que esa persona se ha cortado el cabello en una nueva y todas las veces se le ha dañado lo que ella llama se le dañó el cabello en esta situación todas las veces que alguien es atrapado o es agarrado dice aquí con grado 3 de alcohol y se supone que lo que sigue es la multa esta esa es la estructura la estructura ya sabemos en qué consiste es una afirmación que tiene que ver con todos los miembros de una colección y uno se da cuenta de que es indispensable que sea para todos que era el ejercicio que hacíamos oralmente ayer si yo cambio todo por ejemplo por la palabra algunos de inmediato el razonamiento cae si yo digo algunos hombres son mortales y luego digo Sócrates es hombre ya no puedo deducir nada es posible que Sócrates sea de esos algunos que son mortales o es posible que no en el ejemplo dos si ella dijera algunas veces cuando me corto el cabello ya si ella dice me corté el cabello en una nueva ya no se puede saber ninguna conclusión y lo mismo aquí algunas veces si te agarran es decir que la fuerza uno se da cuenta que la fuerza del silogismo está en que es una universal afirmativa la premisa mayor es universal universal quiere decir que se refiere a todo el universo es decir el universo de miembros de esa colección ahí es donde está la fuerza este es el análisis de estructura entonces me doy cuenta que si alguien en algún discurso alguna vez va a decir algunos son mortales y Sócrates es hombre que podremos deducir que es mortal pues no señor no se puede deducir eso usted está haciendo trampa esa no es una deducción correcta hay otra cosa que hay que destacar y que me interesa mucho por la orientación que tienen estas brevísimas nociones de lógica observemos la articulación entre el lenguaje natural y la estructura formal el lenguaje natural aquí realmente es bastante formal ya porque aquí se dice todo hombre es mortal pues uno no habla así cotidianamente uno no se imagina la gente caminando por la Caracas el uno le dice al otro todo hombre es mortal y el otro dice Sócrates es hombre y el otro dice Sócrates es mortal esa clase esa clase de conversaciones son bastante artificiales ese es el tipo de conversación que se tiene en un salón de clase esto se parece mucho más a lo que podría darse en la realidad dos amigas conversando no sé qué seguramente esto puede darse pero nos damos cuenta que en este lenguaje que parece bastante artificial porque ya está bastante formalizado en este lenguaje está muy claro está muy clara la estructura la sola palabra todo ya lo dice la palabra todo no aparece aquí la que aparece es la palabra cuando y aquí aparece la palabra sí como un condicional pero yo me puedo dar cuenta que existe la misma articulación con el lenguaje formal porque este cuando aunque tenga un uso distinto del lenguaje se refiere a lo mismo es decir se refiere a toda una colección es decir yo podría tomar lo que dice esta mujer lo podría yo tomar y escribir de un modo más formal digamos esto todas las veces que me corto el cabello en luna nueva se me daña estoy utilizando ya la palabra todo con esto que quiero llamar la atención quiero llamar la atención que la misma estructura puede darse con usos de lenguaje distintos los lenguajes pueden ser diferentes lo mismo sucede aquí si te agarran ese T a quien se refiere pues a la persona que está conduciendo pero un momento realmente lo que este hombre quiere decir es que si agarran a Roberto Sánchez se aplica eso y si no es Roberto Sánchez no se aplica por supuesto que el sentido no es ese él utiliza un T coloquial si te agarran pero en realidad lo que quiere decir es si agarran a una persona y ahí también le puedes poner el todo todas las veces que una persona sea agarrada con grado tal le ponen la multa de tal todas las personas en todos los eventos en los cuales una persona es capturada con grado 3 de alcohol cumple con tal propiedad uno ya va viendo como esta es una especie de álgebra por eso esto se volvió es un álgebra porque en realidad esto se puede escribir como para todo X tal que X cumple tal propiedad entonces X cumple tal propiedad X sería un ser humano X sería el evento de cortarse el cabello X sería tener grado 3 de alcohol para todo X tal que X tiene tal propiedad X cumple la propiedad de ser mortal perdón para todo X tal que X cumple la propiedad de ser humano entonces X cumple la propiedad de ser mortal si la primera propiedad la escribo como H y la segunda propiedad la escribo como M entonces ya puedo empezar a hacer una pequeña álgebra para todo X tal que X es H entonces X es M ya empezó la álgebra y me doy cuenta que esa es la misma estructura que está aquí para todo X tal que X es L para que nos recuerde la luna nueva entonces X es D que para que nos recuerde que se le dañó el cabello a esa señora para todo X tal que X es G entonces X es M para que nos recuerde el grado 3 de alcohol y nos recuerde la multa así empieza el álgebra de este asunto así se puede hacer un cálculo y a eso se le ha llamado un cálculo proposicional bueno ya me doy cuenta que esto tiene una estructura esta estructura la podemos pensar como a ver como una especie de estante yo me puedo imaginar un silogismo este es un silogismo repetido tres veces en tres eventos diferentes yo me puedo imaginar un silogismo como una especie de pequeña biblioteca como un pequeño estante que tiene un cajón arriba que lo llamamos premisa mayor un cajón en el medio que tiene la premisa menor y que y abajo tiene la conclusión yo puedo imaginarme esa situación premisa mayor premisa menor conclusión lo puedo imaginar así y yo puedo llevar ese estante para otro lugar o le puedo poner otras cosas siempre que arriba esté la premisa mayor y abajo esté la premisa menor en la parte inferior va a quedar la conclusión o sea que yo puedo utilizar un razonamiento válido sobre cosas que no existen se puede jugar un poco con las palabras yo podría cambiar aquí hombre por unicornio y puedo cambiar mortal por verde entonces digo todo unicornio es verde y aquí vamos a darle el nombre a un unicornio que va a ser Ciro Ciro es un unicornio Ciro es verde analicemos esa pieza de discurso todo unicornio es verde Ciro es un unicornio Ciro es verde y hagámonos esta pregunta ¿eso es verdadero o es falso? entonces nos damos cuenta que ahí es donde es importante distinguir estructuras la estructura de contenido la estructura el modo de razonar es perfecto en ese sentido cuando nos hablamos cuando hablamos del modo de razonar estamos hablando de la validez el argumento es válido válido quiere decir está lógicamente bien estructurado responde a las leyes de la lógica es un silogismo bien hecho pero ahora resulta que existe por ahí un unicornio llamado Ciro que sea verde pues no entonces en ese sentido no es cierto pero la razón por la que no es cierto es por el contenido entonces fíjate que las cosas pueden fallar porque la estructura es correcta pero resulta que el contenido no es verdadero para mí es muy importante que tengamos claro esto cuando hablamos de estructura hablamos de estructura correcta o estructura válida la estructura es el estante el contenido pues es lo que yo le pongo a ese estante y ese contenido puede ser verdadero o puede ser falso solamente y esta es la afirmación fundamental dentro de este tema solamente puedo estar seguro de que el contenido es verdadero si la estructura es correcta o sea es válida y el contenido que le he metido es decir las premisas que estoy utilizando son verdaderas o sea que nuestra ecuación queda de esta manera premisas verdaderas y estructura válida igual conclusión verdadera premisas verdaderas estructura válida conclusión verdadera esa es la máquina entre comillas esa es la máquina de producir producir conocimiento verdadero por supuesto esto tiene muchas críticas porque en realidad uno dice bueno pero aumenta mi conocimiento cuando digo que Sócrates es mortal sabiendo que Sócrates ya perteneció a una colección de mortales ese tipo de preguntas no la vamos a abordar en este momento por ahora nos interesa tener claro que premisas verdaderas más conocimiento verdadero premisas verdaderas más razonamiento válido igual conocimiento verdadero lo repito por si acaso lo dije mal premisas verdaderas razonamiento válido conocimiento verdadero conclusión verdadera bueno según eso nos damos cuenta que si yo utilizo bien el silogismo puedo llegar a conclusiones verdaderas pero ahora hay que explorar que fue un poco lo que hicimos también ayer probablemente voy a necesitar ayuda de ustedes para la memoria vamos a ver si yo puedo llegar de algo verdadero a algo falso pues miremoslo bien si la estructura es correcta yo no puedo llegar de algo verdadero a algo falso eso está claro porque acabamos precisamente de afirmar que premisas verdaderas más estructura válida produce conclusión verdadera yo no puedo llegar de algo verdadero a algo falso hasta ahí estamos claros pero quizás si puedo llegar de algo falso a algo verdadero es decir es posible que dentro de una estructura válida por ahora nos quedamos únicamente con la estructura válida luego tendremos que analizar estructuras que no son válidas ese es otro problema y precisamente las estructuras no válidas son los sofismas ahí es donde está el punto entonces yo tomo estructura válida y ya sé que si yo alimento esa máquina con premisas verdaderas necesariamente me va a producir una conclusión verdadera vamos a dar este orden premisa mayor premisa menor conclusión lo que estamos diciendo se puede escribir de la siguiente manera ponemos aquí este tercer ejemplo que ya prestó su función y podemos ver que es lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que si yo tengo una premisa mayor siempre utilizaremos ese orden premisa mayor verdadera y tengo una premisa menor verdadera estamos en el caso de una estructura válida es decir un razonamiento bien hecho necesariamente la conclusión es verdadera necesariamente pero puede suceder que la premisa mayor sea falsa que la premisa menor sea falsa y que sin embargo la conclusión sea verdadera la pongo con una v más chiquita porque esto no es siempre pero se pueden encontrar ejemplos en los que suceda si se pueden encontrar entonces yo puedo tener una premisa mayor que es falsa por ejemplo puedo decir todos los hombres son inmortales por supuesto eso es falso todos los hombres son inmortales falso pues inmortal en el sentido de no experimentar la muerte porque ya vendrá el otro que dice bueno el alma no se que todos los hombres son inmortales falso y luego digo el teorema de pitágoras es un hombre pues falso y sin embargo el teorema de pitágoras no experimenta la muerte verdadero entonces tengo dos cosas que son falsas y produce algo verdadero pero he puesto la B aquí pequeñita humilde para recordar yo mismo y para que todos recordemos que ese tipo de verdad sucede como se dice en el lenguaje escolástico per accidents es decir accidentalmente puede suceder que salga una verdad de cosas falsas pero no es forzoso puede suceder también y aquí es donde ustedes tienen que ayudarme a recordar ejemplos puede suceder también que yo tenga una premisa mayor que es falsa una premisa menor que es verdadera y puedo encontrar que eso me da una conclusión verdadera pero de nuevo le pongo la B de verdadero lo pongo en tono humilde porque me doy cuenta que si esto sucede sucede de manera accidental me recuerdan algunos de los ejemplos que teníamos ayer sobre esto de una premisa mayor falsa y una premisa menor verdadera a ver que tenemos por ahí todos los micos son anfibios todos los micos son anfibios es falso rex es un mico rex bueno se sabe que rex es una iguana si rex la igual es un mico ese sería falso entonces ese estamos es aquí necesitamos eso que sea falso verdadero para llegar a verdadero porque es interesante ver que lo verdadero puede salir de lo falso pero lo falso no puede salir de lo verdadero eso es sobre todo lo que queremos demostrar entonces como sería y vayan preparando por favor en otro ejemplo yo puedo tener una premisa mayor verdadera una premisa menor falsa y sin embargo puedo llegar a un ejemplo verdadero este ya lo hemos presentado y ya hemos dado varios ejemplos de este nos hace falta encontrar estos dos ejemplos ¿recuerdas alguno? de verdadero falso a ver como es los humanos tienen piel verdadero los humanos tienen piel verdadero la iguana es una humana la iguana es humana falso la iguana tiene piel la iguana tiene piel verdadero ahí tenemos un ejemplo de este y ahora miremos nos falta el ejemplo de la premisa mayor falsa y de la premisa menor verdadera teníamos ejemplos así como más simples porque no miran un poquito sus apuntes porque si quisiera que diéramos eran muy buenos los ejemplos que teníamos ayer y quiero que los veamos así como en su simplicidad a ver como estarán esos apuntes todo católico tiene biblia todo católico tiene biblia es falso ¿sigue? Nelson tiene biblia ¿nelson tiene biblia es verdadero? la salvación la enseñan la biblia no, no, no no, pero si había uno parecido que habíamos visto así a ver como es todo católico tiene biblia es falso luego yo puedo decir Nelson es católico eso es verdadero Nelson tiene biblia es verdadero entonces todo católico tiene biblia falso Nelson tiene biblia verdadero Nelson es Nelson es católico verdadero Nelson tiene biblia verdadero entonces ahí tenemos ejemplos recordemos rápidamente los tres ejemplos y yo creo que es bueno que tomen apuntes porque sin apuntes esto se le olvida uno según ha quedado demostrado entonces ejemplo de FFB si yo digo todo hombre es inmortal y luego digo el teorema de Pitágoras es un hombre y luego digo el teorema de Pitágoras es inmortal o sea no experimenta la muerte ahí tengo un ejemplo de esto FBB es el ejemplo es todo católico tiene biblia falso Nelson es católico verdadero Nelson tiene biblia verdadero BFB todos los humanos tienen piel la iguana es un humano es falso y sin embargo la iguana tiene piel verdadera entonces ¿para qué sirve tener una estructura? tener una estructura válida sirve para garantizar que esta B es una B mayúscula sirve para garantizar que si la estructura es válida y las premisas son verdaderas nunca de algo verdadero voy a sacar algo falso es decir de lo que se trata es como de una especie de seguro esto es como una especie de seguro de seguro de vida de lo que se trata es de estar seguros si tengo una estructura válida y si tengo premisas verdaderas no me puedo equivocar en la conclusión que saque por accidente accidentalmente de algo falso puede salir algo verdadero accidentalmente pero en estos casos en general no puedo estar seguro porque así como tengo estos ejemplos pues tengo otros en los cuales aquí podría llegar a algo falso por decir algo en aquello de que todos los unicornios son verdes sirve es un unicornio sirve es verde pues estamos en un caso en el cual de algo falso y otra premisa falsa se llega a algo que finalmente es falso bueno estos son los elementos primeros estos son los elementos fundamentales que es lo que hemos visto en esta sesión lo que hemos visto es que fue de especial preocupación del filósofo Aristóteles analizar la estructura del razonamiento humano vimos que hay una diferencia entre estructura y contenido vimos que cuando una estructura está bien hecha entonces se puede hablar de que es correcta o que es válida y cuando un conocimiento corresponde a la verdad pues entonces es verdadera es verdadero cuidemos que esos adjetivos funcionen siempre así reservamos la palabra correcto o válido para la estructura reservamos la palabra verdadero para el contenido hemos hablado mucho de la importancia de la relación entre el lenguaje natural y la estructura formal y consideramos que una de las principales destrezas que es necesario desarrollar en un estudio de lógica para humanos no para computadores en un estudio de lógica para humanos lo que más nos interesa es percibir en el lenguaje humano aquellas estructuras que podemos reconocer como válidas o como inválidas y por último pues hemos sacado una conclusión y esa conclusión es que si la estructura si el silogismo está bien hecho y si se alimenta ese silogismo con premisas que son verdaderas entonces la conclusión será verdadera accidentalmente se pueden lograr cosas verdaderas a partir de premisas falsas pero evidentemente eso no es de fiar no es seguro ¿qué sigue a partir de aquí? pues en nuestra siguiente sesión tendremos que comentar sobre algunos otros de los silogismos válidos porque hay distintas figuras es el nombre que le dio Aristóteles a esos silogismos los tres ejemplos que planteamos en 1.1 1.2 y 1.3 los tres ejemplos que planteamos pertenecen a un mismo tipo de silogismo a ese tipo de silogismo se le llama AII ese es el nombre que tiene pero ¿qué significan esas letras? ¿y cuáles son otras figuras de silogismos válidos? pues eso es lo que veremos en nuestra siguiente sesión y después de ver silogismos válidos varias expresiones de silogismos válidos pues tendremos que ver algunas expresiones de falacias pero siempre siempre con una preocupación aprender a tomar piezas del discurso real de seres humanos reales para reconocer en ellos estructuras de pensamiento Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos y siglos Amén gracias Gracias.